Es mejor que lo hagas de la forma correcta Tulsa ¡Sildo! 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 ¡Sildo!, Sildo! Ustedes corean el nombre de un cobarde El hombre solo se presenta porque yo estaba por fuera Y entonces tiene la audacia de regresar Y convencerlos de que lo llamen el más grande de todos los tiempos Vamos a ser honestos aquí John Tú ya sabes quién es el más grande de todos los tiempos Es el jefe tribal, Roman Reigns Pero ya hemos pasado por esto y lo manejamos Así que lo vamos a hacer otra vez Vete O te voy a hacer que te vayas Mucha energía aquí esta noche Mucha anticipación por lo que va a suceder Lo que está a punto de pasar WWE siempre es impredecible Pero con SmackDown nunca se sabe Roman Reigns y John Cena en el mismo ring Bueno quién sabe que puede ser lo próximo Estoy a punto de lanzarte una bola baja o curva No estoy aquí para retarte Estoy aquí para reconocerte 1,138, no, 9, lo siento señor Cena Usted ha tenido ese campeonato Pero en mi mente no importa lo que diga El anunciador Ese es el logro más grande de todos los tiempos Y se gana Yo no estoy aquí para retarte esta noche Porque no me he ganado eso Pero Yo conozco a cierta persona Que sí se lo ha ganado Justamente su compañero de equipo para Fastlane El hombre que tira el universo de WWE comiendo en su mano El autoproclamado La mega estrella LA Knight Tan peligroso en el ring como con su lengua Es capaz de decir lo que sea amigos Y no lo piensa No le pide al cerebro Que lo traduzca No, él lo lanza Y es certero con sus palabras Venenoso Pero certero Y él se repetiría más como ¿Y esto qué es? ¿Cuándo pasó esto? ¿De qué se trata esto? Es tu momento Y es tu momento Tienes que hacerlo tú ¿Viste? ¿Viste? John Cena dirá Un día más Un día menos Igual el logro de Roman Reigns No tiene precedente Déjeme hablar ¿Está bondad? ¿Estás pagando�ante? Ya te orinaste ya En los pantalones ¿No te orinaste ya en los pantalones? ¿Estás román? ¿Estás el rolán de la mesa? ¿És el jefe de la mesa? correcto you're a defending champion I'll tell you what you are right now you're a man standing in my way oh my god I'm sorry don't root of me I didn't even introduce myself you know why you've been sitting at home on the couch the last month and a half and you wear a gold title around your waist and you're using that gold around your waist the things have changed a little bit I'll tell you what Tossa, tell them who's going to be tell them who's going to be Tossa, tell them who's going to be L.A. Knight yeah es de buena educación presentarse primero siempre muy bien te sientes muy orgulloso de ti te di un par de meses y cantan tu nombre ahora pero vamos a ser honestos aquí por más de 1100 días como campeón he hecho cosas en esta industria hasta que tú ni imaginas ¿qué te hace pensar que tú siquiera puedes estar a nivel mío en el ring honestamente? ¿quién demonios eres tú metido en este ring? ¡Mi ring! ahora hablando de esa manera es una buena manera de que no puedes adelantar consultoraciones te lo voy a decir de esa manera ¿quién soy yo para estar en el ring contigo? soy la superestero que crece más rápido en la historia de SmackDown yo soy el hombre quien entró aquí directamente y Tulsa coreó mi nombre amigos y esto por lo menos responde a una de mis preguntas esta noche apareció aquí es Jimmy pero como apareció fue sacado del ring ay Dios mío Dios mío Paul Paul a salvo Paul a salvo Paul esto se va de las manos Paul se los dije que con la lengua este hombre puede ser muy peligroso y se insulta más a Roman Reigns Roman Reigns no se va a contener siente que está por encima de él pero a veces hay que bajar pero a veces hay que bajar la posición para hacerlo correcto bueno y él prefirió bajarse del ring es lo que tiene que hacer la pelea es el arma de los que no tienen la razón de los que saben que están perdidos olvídate de Sina encárgate de él bueno amigos y hasta en NXT solo si Coa y Sina se vieron las caras pero ahora no se trata de Sina tú y yo esta noche ahora se trata de LA Knight porque es la orden del jefe tribal estamos en la premiere de SmackDown el mundo entero quiere ver a Roman Reigns aquí para aquellos de ustedes que no hablan tonterías él acaba de decir él y yo esta noche te voy a decir algo ¿quieres venir aquí? y vas a recibir una deshuallegada sí entonces ven porque voy a poner tu cuerpo en el piso para usarlo como trapo y eso simplemente no es habladuría eso es un hecho así amigos que el reto fue lanzado y parece que el reto fue aceptado